Bienvenidas a la cuarta comisión, sesión de la Comisión de Edilicia de Asistencia Social. Por favor, con mucho gusto, ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas, su servidora Vicente Álvaro González, ciudadana María Jesús Gómez Carrillo, Sonia Alejandra Díaz Muñoz, la actualiza González Pérez, ciudadana Susana Javier Mercado, tenemos juego 5 de 7. Buena lectura del orden del día para presentar aprobación. Punto número 1, lista de asistencia y identificación del pueblo. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, bienvenida a los asistentes. Punto número 4, asunto relacionado con las asociaciones sin fines de lucro que reciben el apoyo de este honorable ayuntamiento. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, claro, su resto de acuerdo. En aprobación del orden del día, se aprobaba con la unidad. Muy bien, pues muchas gracias. Es un poco tardecito, pero sí es muy importante que hoy hayamos asistido a esta reunión. Vamos a ver todo lo relacionado con los apoyos que se les brindan a todas las asociaciones. Lamentablemente, este año, pues la bolsa se redujo en un tanto por ciento. Y cada día son más las asociaciones que se acercan a pedir apoyos. Entonces, yo creo que hoy en esta reunión vamos a ver, pues, a lo mejor a descobicar un poquito a algunas para tratar de acobicar a otras que también tienen mucha necesidad. Hay muchas asociaciones que se vienen apoyando con muchos años anteriores, pero ahora resulta, por ejemplo, las... Yo me metí con las asociaciones que son para adictos. Pues, anteriormente había a lo mejor uno o dos, ahorita hay muchas, y todas tienen necesidad, entonces no sé si ahora podemos compartir lo que se da a la gente. Y darles un poquito a otras que no se les da, no se les da una misma cantidad. Porque ya son bastantes las que hay, no nada más una. Entonces, yo creo que tenemos que sopesar todo eso también. Siempre he pensado yo que cuando tú como gobierno apoyas a una asociación, por poner ejemplo a cualquiera de las que están en la lista, no quiere decir que sea para sí. Exacto. También eso es lo que yo pensé, que no quiere decir que no significa que estés casado con la casa por toda la vida. O sea, brindas el apoyo como cuando tú tienes algo que puedes hacer, ¿no? O sea, si en vez de tener otra asociación, o ver de una manera, buscar de una manera más equitativa para poder ayudar. Hay ocasiones en que al iniciar con alguna asociación, entre que se conforma y arranca, sin necesitar más el apoyo. Pero como a mí ya se va haciendo más funcional, va siendo fiesta. Entonces yo sí considero muy conveniente que eso se le gustara no ser una análisis, pues esta conciencia. Vamos a inicio. Voy a empezar a leer la cantidad que se le brinda a cada asociación. En el inicio está la procuraduría. A ellos se les paga una renta de 2.500 pesos mensual. El adeudo total a las anuales de 30.000 pesos. ¿El apoyo? Es el apoyo. ¿Y la procuraduración? Pero ellos, ¿quiénes son? Es la procuraduría. La procuraduría es donde les digan servicios gratuitos. ¿Los abogados y oficios? Yo sí, sí. Ah, la de la oficina. Sí, la de la oficina. ¿Dónde está aquí abajo o no? Creo que se acabó. Necesitamos aquí. Estaban arriba de la procuraduría social. ¿Y por qué se sirve la ayuda? Desde un principio creo que se llevó a un acuerdo. Esto viene desde antes de nosotros. Estarles apoyando con la renta. Ellos brindan esa historia y llevan casos gratuitos para toda la ciudadanía. Entonces estoy en el entendido que es por eso que se les paga. Fíjate, aquí está. El suscrito coordinador general de la procuraduría social del Estado de Jalisco, conceder en la ciudad de Tepatitla, Jalisco, sirve al presidente para enviarle un cordial saludo y éxito en sus labores y áreas. Solicitando por su medio al hacha cabido que usted tiene, señor presidente, nos apoye para el próximo año con el pago de la recta de las oficinas que ocupan nuestra procuraduría social en esta ciudad del inmueble respectivo propiedad de la señora Rosabert Estrada, ubicada en la calle Están en el Dado, 125 interior 14. Ya que como se tiene amplio conocimiento, nuestra oficina presta asesoría jurídica a personas de esta región, de escasos recursos económicos y que nuestros servicios son totalmente gratuitos. ¿Y por qué no lo dicen que el doctor dijo a la gente que se le dio? Ellos vinieron a la vez pasada que nos entrevistamos y nuestros vecinos hicieron más o menos que nos hicieran un número alto de personas. O sea, no tengo de acuerdo con alguien que como son lugares donde no son de beneficencia, pues en cierta manera sí. Y es regional. O sea, a toda la gente que no tiene un abogado, para cualquier caso que necesite, allí van a pasar. O sea, en el estilo normal es auditivo. Sí, no habíamos tenido más a la vez pasada y nos presentaron un número y como es regional, sí. Es muy alto. Si los ayudan, yo les mando a la gente y empiezan desde cero, su asesoría, acompañamiento, trámites, resultados, todo ese tipo de cosas. Yo en lo personal, estoy de acuerdo con que se les iba a pedir a los dos mil quinieros, porque sí es regional. Porque a nuestros ciudadanos les reparticamos apoyarlos. Sí, nada más que no. Pues igual los podemos invitar otra vez en otra ocasión a que nos traigan. Es muy personal. Sí, claro. Que nos den, que nos pasen y si no igual les podemos arrojar que nos pasen un reporte mensual. Un reporte mensual, un reporte. Sí, eso les podemos pedir a vos. Sí, no, no, pedirles un reporte mensual. Si seguimos con Casa Hogar Villa Francisco Javier Muño, a ellos se les apoya con quince mil pesos mensuales. Y el predial. Y el predial, ¿no? Que es de veinte mil pesos. Aquí a lo mejor es de los que se les da un poquito más de apoyo, pero también yo como no estamos en el atendido, de que tienen muchos niños, los niños que llegan al DIF, son enviados ahí. Y esto no lo reciben. Y eso es de parte de los niños por todas las palabras. Exacto. Y no tienen ni de edad de actividad, es una agresividad. Y otros de caballí, entonces, los que quieren, todos los que tienen, los que quieren, 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 los que quieren. Y jamás se les han negado, o sea, al DIF, a recibir alguna de las actividades que sí les mandan a ellos. Y yo creo que quienes hemos ido de manera esporádica sabemos que sí les da caridad. Claro, sí, sí, sí. Entonces, ellos reciben una mensualidad de quince mil pesos y se les apoya con el pago del predial. En veinte. Son doscientos, son siete ochenta de la acumulación mensual y los de internet de seguridad. Claro, claro. Ellos aquí me mandan un escrito, me dicen que nuestros gastos reales de alimentación, escolar, medicina y manutención del inmueble sin considerar el impuesto previa, ni el agua sirven a dos millones y media de pesos anuales. Sí, entonces yo creo que la cantidad que se les brinda, o sea, pues sería muy importante para ellos, si nosotros les regalamos algo, pues la cantidad no alcanza. Entonces, de repente, el DIF tiene diez niños, la gente tiene veinte, y la cantidad sigue siendo la misma. Yo ahí sí estoy de acuerdo en que se les mantenga su cuota. Eso sí los conozco yo. Claro, sí, claro. Sí, sí. Entonces, también estamos de acuerdo con ellas. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo que se den nombre. Tenemos 60 niños. Ellos sí te pasan un reporte mensual, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí lo que me dicen, actualmente, somos diez las personas que atendemos actualmente a 60 niños, adolescentes y jóvenes de familias que no cuentan con recursos, de los cuales el 60% han sido derivados a nuestra institución por el, por la Procuraduría de la Defensa del Menor, por el Ministerio Público, los resultados y los conceptos de la parte de la familia. Sí. Y el resto han sido depositados voluntariamente por la Procuraduría. ¿En la calle? Sí. ¿En la calle? 60%. 60% tienen en la actualidad. Estamos hablando que de 2 millones y medio, el ayuntamiento aportó 200 millones a nadie. Un día estamos haciendo cuentas, mi esposo y yo, la participación, ¿cuántos habían tenido que tener niños? ¿En el mercado? En el mercado. O sea, contando que también para, pues a lo mejor, todo lo proporciona la renta, la lectura, todo, a su escuela, y como de 4 mil, entonces se ponía la vida. Sí. Ya calculando cuántos padres de zapatos se gastaban al año, cuántas ropitas, y no de manera, o sea, nada de manera ordenada, sin vacaciones ni nada de eso, o sea, manutención. Sí. Y lo básico para que a un niño no le falte para vivir. Sí. Bueno, de su casa general, yo lo conozco, nos estaban dando la cuenta de todo lo que daban en aquella época para sostener esta casa. Sí. Le pueden decir, sabes que llega algo así. Sí. Lo sé. Claro, ¿no? Sí, claro. Más ellas, me imagino. Sí, claro. Sobre eso. Ya serían 70 personas. Perfecto, ¿verdad? Continuamos con el internado para la estudiante. A ellos se les está brindando un apoyo mensual de 5 mil pesos. ¿El internado se está con tantos? Sí. Fíjate que teníamos esa duda y el que nos extravió un poquito fue Tacho. Sí. Que nos dijo que él tenía ya uno de sus sobrinos y que en verdad no les cobran, o sea, que les dan sus alimentos, que los tienen en la escuela. O sea, no me acuerdo la cantidad de niños. Menos en la misma. Menos en la misma. Menos en la misma. Sí. No me acuerdo la cantidad de niños que nos hicieron. ¿Mané? Sí. Sí. Ocupa. Dice, no podríamos hacer un ritmo de estar pidiendo si no estuviera, pero de cualquier manera que las líneas para ayudarnos o no. O sea, yo pienso. Yo siempre he creído que es honesto. Este... Este... Este carmán. Entonces, si él le está pidiendo, considero que sí lo necesita. Sí. No, yo creo que en este caso... No sé la cantidad de niños. Es flotante. Es flotante. Es flotante. Y hay algo que es muy importante considerar que los niños que son más tranquilos los pasan a casa a hogar y los más inquietos se los pasan a hogar. Sí. 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 Entonces, a la iglesia es una... Es un alabojo de... Y al revés. Porque... Hasta donde yo sé... Sobre uno de los gachos... No hay otro problema. Sí. Sí, porque tiene adolescentes, ¿no? O sea, a mí me ha tocado lo que está presente. Mi papá... Es la idea es... Yo creo que cuando salga la fecha mañana no se tiene partido. Tiene nacido algo. Yo. Y tiene varios... O sea, que aparte de darle 60 centros... Mira, yo creo que este caso en particular... Es un alabojo de todos los gachos cercanos. Sí. Es cierto. Tiene niños con muchos problemas. Su... Su población de... Niños y adolescentes es flotante. A veces tienen 10. A veces tienen 20. Dependiendo. Hay unos que los tienen de lunes a viernes. Hay otros que los tienen 6. Sobre. Entonces, yo ahí sí. Mi voto particular es a favor. Porque yo sí. No voy de cerca de esa situación. Pero hay un poquito. Sí. Sí. De hecho, son como personas. Cuando nos ha tocado. Que tienes un evento. Y vas. Les... Regalas la comida que sobra. Y te lo agradecen. No, no. No tenía para comer al día siguiente. Y yo me he quedado. O sea, que muchas veces me llevan. O sea, precisamente eso. Sí. Sí. Y son de los pocos que te reciben. Porque muchos no te lo reciben. No, no. Alimentales viene todo. Y además. Algo que es muy importante. En este año. El primer día que iniciamos la campaña de reforestación. se convocó a varias a veces y pasaba el tiempo pasaba el tiempo y no llegaba que llega una camionetada parecía unos siete enanos unos dos niños chiquitos con sus palas colgadas en el hombro y todos supieron sembraron árboles y llegaban en la tierra o sea, es una formación grande y era todo el equipo de y a cada parte íbamos a donde fuera si estaba nervioso, romposo o lo que fuera se les ve que son las que tienen Fernando es una persona muy responsable y a donde se necesita la policía está yo lo he visto aquí en el ayuntamiento en varios consejos son en los comités de señales y así como él es él está formando a los trabajos nunca nos dice que no nunca no, y no nada más en lo educativo todas las asociaciones civiles que hemos necesitado de alguna serie cuando empezamos y no teníamos donde y nos yo en el momento nos situó a nosotros en los personales no, 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 no se trata de la policía que no tiene más sí yo así de lo que si ahí empezamos en el final sí, claro ahí empezó la policía y no se acuerda bueno continuamos seguimos con compartir el mano hace esta es la institución que alberga a todos los los familiares de los pacientes que se encuentran en el regional les dan baño les dan hospedaje les dan alimentación incluso ellos también se les dan medicamentos a pacientes que no tienen con qué comprar su medicina yo vi a la señora que la cargaba a Chayito me decía hola me cuidaron su video y yo vi a Chayito dale pídele ellos que no trabajamos sí tienen otro cárcel del centro entonces yo le decía no, tú pídele ellos que no pero te vamos a trabajar porque aumentarle está difícil porque también a nosotros nos hicieron un recorte grande en el presupuesto y a ellos se les brindan también 5 mil pesos de apoyo mensual ahí yo también me he visitado y me sorprende lo de la comunidad y y no me disminuyen si eso todo 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 ahí por ejemplo tú vienas como familiar a un paciente entras y hay una cámara disponible hay una galera disponible hay para que tú comas donde laves tu ropa donde laves tu ropa y los que no tienen ropa ellos tienen ahí un almacén con ropa por tallas limpiecito lavarito y dobladito y además todas las camitas iguales ya no hay lavejada 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 todo igual está todo bueno la boca hay que estaría con donde se conserve si yo digo que si porque si tiene mucha necesidad tan solo yo tan solo ya porque ya tienen post si no no y para evitarle la alimentación están trabajando se ven los grupos y se ven que ya está diciendo no y aparte trabaja muy de la mano con trabajo social en el hospital regional yo he visto y me consta que llega y habla a la trabajadora social y le dice chelito necesitamos hacer un traslado este es un tómayor que tiene no sé silla de ruedas o cosas que no puede llevar un taxi además no tiene dinero y ella el otro 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 y que bueno sobre la mente aparte de todo cuando no hay necesidad de ambulancia pero si hay necesidad de traslado ella lo hace y allá andan los cerros llevando a sus pacientes bueno entonces continuamos con el que sigue estamos de acuerdo que continúa la cosa mi pregunta es que bolsa hay o sea la cantidad si podemos nosotros este por lo que es que nada mirar de manera aquí hubo un pequeño error es lo que quiero saber hubo un pequeño error a la hora de hacer el presupuesto aquí me dice llegar a esto a llegar a ser las en el apoyo de las 10 auxiliarias de salud nada más se metió lo que se daba mensual para 15 mil 16 mil pesos en la bolsa se dio de banda a una de las que tienen una de las casas de salud y quedó en 15 mil 200 pesos mensuales pero esos 15 mil 200 mensuales multiplicados por dos son 190 mil pesos porque están en esta bolsa no sé están en alba y son las que atienden las casas de salud como en la tacharilla y todas las comunidades y el espacio no está y tenía en el área de salud oye, por decirlo los que están en Prospera bueno, yo no sé yo no digo que se niegue a nadie pero como que sí tiene que saber a quién viene en Prospera y que también está con nosotros y tiene seguridad para que sin corrida y dárselo a otra persona que no tiene necesidad yo, es insuperencia yo creo que lo de Prospera ayuda a la familia, a los niños y estas son instituciones las asociaciones no, sí o sea que nada más o sea, si altene como una obra que hace para que Prospera hay una y aquí son instituciones y a veces que de alguna manera pueda por ahí coincidir en algo o sea que si tiene muchas veces necesidad darle ayuda a otra y allí hay una un poquito puede ser coincidencia yo no hice nada pero yo veo crisis que sabe tanta cosa aquellos son familias estas son puras instituciones de hecho hay también un tema dentro de las asociaciones civiles, se está trabajando en un padrón, porque había gente hay gente que un día vamos nosotros otro día la familia la ven necesitada cooperan los otro día van con los caballeros de Colón otro día van a su parroquia otro día van a esa gente hace negocio de su necesidad y las asociaciones no todas cooperamos pero estamos trabajando en un padrón en un padrón para nuestra clínica lo que comentaba el de las estrellas claro también trabajando con Daniel estamos haciendo algo así ojalá y ya cuando nos da el hombre de que agraja realmente es un montón de personas a los que se vengan a hacer un montón porque son muchos de ellos que sabes que hay muchísimas de la extrema pobreza si hay extrema pobreza entrepayos entrepayos pero es que he dicho tenemos un tema que no se contesta que no queremos ayer ayer fuimos a desayunar al mercado y se hace con un niñito un pelito purecita vendiendo dos padres cuando llegamos curiosamente se levantó una pareja que era grande y estaba sentado un niño que no se está pidiendo el señor a ver el próximo del libro y ya se acerca y le dice ¿la diálogo ¿lices serena? pues sí pues sí y al rato llega el otro premito que nos está acompañando ya nosotros estamos todos y ya nos platica son hermanitos no es bien vivo ay pobremente es que yo vivo con mi tío porque la mamá los dejó son once hijos y los repartieron en la casa de los tíos o sea pues aquí la realidad o sea poxectura yo tengo la imagen de los tíos en el delvegan aquí hay un descanso con la cita y eso se va a hacer con la cita te tengo con la cita te tengo con la cita es una tristeza que te habla de su abandono de su hambre de su necesidad mírame por eso me sorprende porque le digo yo creí que esa situación no existe en la cita no existe muchos años atrás había los temores no sé había no tenía cinturones de pobres yo sí sí había gente pobre pero que trabajaba pero ahora ya es muy diferente la cita y la problemática también la pobreza es muy complicado porque yo uso dentro de la cita lo que no utiliza es cierto yo digo por eso todos los días tratas de sacar adelante la gente los internas los llevas a recibir apoyos a mi prioridad la capacitación y los servicios médicos entonces y muchas veces ya los ves levantaditos y llegas y no otra vez pero la gente me da a mi no me desmotiva pero lo que este es un detonante sí y lo que bien dice Asus pobreza siempre ha habido pero antes la gente le echaba más ganitas porque no había tanto no consumían tantas sustancias entonces era más fácil salir adelante ¿te acuerdas tu mamá? sí tu mamá dieron con su puño de viejitos de familias y los sacaban de arte fácil hace días estaba brincando con la mamá de los enemigos que difícil que no puede ayudar a la gente no se deja pero hablábamos de esto pues el fenómeno de las adiciones continuamos entonces ahorita Pacho viene para escuchar los ojos continuamos con un grupo integra papás de el mundo hace que se les da una apoya de 6500 presiones aquí son bueno dice aquí como era la presentera voy a que nos diga su sesión sigue grupo integra Juan Pablo segundo gracias de centros con necesidades especiales para el año 2017 agradecer el apoyo brindado al asociación sigue grupo integra Juan Pablo segundo hace durante estos meses en el año 2016 y que gracias a ello podemos compartir con usted que hemos beneficiado y dado esperanza a más eficientes las familias con la información de alrededor de 5000 terapias atendiendo a personas con autismo síndrome de edad o problemas generalizados aquí nos dicen los servicios que brindan atendemos niños y adolescentes canalizados por varias instancias como pastoral de salud centro de atención múltiple rural de edad de educación especial informar a la que atendemos personas oranes arandas san paul la aguas toclana catin jal san miguel es importante que gracias al donativo que en mes con esa puerta del gobierno pudimos brindar el servicio del centro de desarrollo integral y puede ser un servicio más 5 familias semanalmente compartiendo las terapias otra tarea importante es que se da asesoría a las instituciones que nos canalizan los niños y adolescentes trabajamos por mejorar la calidad de la vida de personas con discapacidad extendemos nuestro agradecimiento por el apoyo que el gobierno municipal realiza a las personas con discapacidad ya que se ha impisito continuar con nuestra labor una de mis sobrinas y una silla del carnet para que está encargada del centro son de sus estaciones que está por Hidalgo o por ese marco Hidalgo Hidalgo son varias personas vice-terapistas que prestan sus servicios de manera gratuita van por dos tienen sus plazos horarios y los llevan los trenes de ala la plaza y los llevan a 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 la plaza y los llevan y los llevan a la plaza integran a todos estos jovencitos y es por cada paciente por cada paciente en una silla lo que pasa lo que pasa que este es la plaza y este es el hombre artístico pero es el que tú dices son risas y eso y la verdad es que tenemos la tenemos la inquietud de saber por qué la bolsa para los apoyos a las personas de los centros de salud las casas extrañales los auxiliares porque se les paga de esta monta y salto ¿por qué se les paga? de la bolsa de asistencia porque es la asistencia social ¿no? ¿no? ¿es el estado de las instituciones para las instituciones de salud para las instituciones de asistencia social y siempre se ha cargado desde el caso de la Secretaría de Salud de pagar las casas de salud que no tienen las instituciones se paga de las instituciones así que siempre porque no hay una combinación de salud hacia afuera está en la salud para los interior del interior para los más afuera y después creo que la voz siempre ¿cuántas casas se salen? ¿cuántas casas se salen? ¿son 10 cuadras? ¿10 cuadras? oye yo le dije precios por no, no las niñas ganan 250 300 pesos a la semana es lo que se les aporta así es se les da 800 900 pesos por mes por mes y en algunas casas son 2, 3 niñas hay 200 sí sí entonces no, bueno ganan así como para es una población como realmente es una población es una población voluntaria como parte de ¿só de la misma comunidad? sí, ¿verdad? ¿por qué? ¿sí? ¿que traslada a los pies? no, no, no son de la misma comunidad yo conozco bien el proceso de la vida de la entusión si el grupo integra nosotros con la dimensión de esas cosas de esa ahora que esa celula de esas cifras todo ese tipo de cosas que ellos están en la casa están al presidente de la de esa que no es un paránsito y nos llevan a Sofía de Rueda y nos llevan a la fe o a la fe sí, pero este no, no nos estamos apoyando a a las sonrisas estamos apoyando al centro donde le dan las terapias que no son es brutal que no hacen sonrisas ¿es la que está en tu 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 pero yo mi duda estimó por si anteriormente tú no te acuerdas a un integras y se la con ya con cinco mil pesos y estuvimos a seis mil quinientos ¿tú un con integra con Pablo entonces sonrisas ¿y David está por acá por este no? no, está por el lado una casa vieja por ahí ¿tú integra cuánto voy a proyectar? seis mil quinientos ok ¿cuánto es el mismo que el año pasado? sí entonces ya estaba así desde antes el año pasó porque se les unió sí nosotros les unimos anteriormente eran cinco mil pesos nos vamos por cinco para poder corrigar para que nos alcance la corrigida para ahora para ahora y nos va a quedar menos por lo de los procesos ¿se puede hacer una modificación al presupuesto? gracias ¿en las casas de salud no queda la cantidad que debiese? no, no, no no, no pero no vamos a meter ¿no? sí el restato de la partida que está abierta para si para eso se va se va se va se va se va más que ¿cómo estás teniendo que meterla ahorita? sí no, no más bien cuando ya esté acabado sí claro claro sí por eso no no comentamos más sí no 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 está bien ahorita quizás que se puede dejamos la ruta integra con el apoyo a seguir 500 yo no sé yo vino bueno si se va sabes tú pongan ellas para esperarnos a sonrar o lo dejamos así yo yo pienso que tan solo no sé si en el lugar tan solo la es que vinieron por eso se le se se no no esa asociación pero me imagino que pagan lo que no hacen muchas de las que ya les vimos si de hecho por eso ellos no se no se no continuamos igual si continuamos con la asociación lucia amor la tiene con el corazón de la de los niños y con de los caras allá se les da 10 mil pesos mensuales no sé si quieren que se les brinde menos se les da un apoyo menor no alcanza porque anteriormente creo que el ayuntamiento los apoyaba son los pacientes si cuando estaban en asistencia social anteriormente el ayuntamiento los apoyaba como vales de camión o los llevaba a la cara esto ya no lo hace el ayuntamiento lo hace la asociación para lo que acuden a hospitales de salud los gastos que conllevan son enormes hay muchos estudios o muchos medicamentos que no se les cubre el hospital muchas cosas que necesitan de momento que la vamos a ya se les darán en el hospital pero no pueden esperar a que el hospital se les consiga o que los hospital les den la cita y tenemos que mandar los con médicos afuera y comprar los medicamentos y demás yo le pongo a su consideración el apoyo integrante se les da las familias porque se va un mes la mamá con su chiquito al hospital civil y a mí me constan así el si amor está al pendiente de los hermanitos a lo mejor lo dejaron con la tía la tía no puede darles entonces ellos están al pendiente de estarles llenando con unos mujeres y apoyo psicológico yo he visto que los llegan cuando llegan se especula que va a terminar la fase terminal del junio me tocó ver que se van a bajar a los voluntarios a la mamá de a los papás del de salió a la que vivía en los años lo hizo no me acuerdo yo he vivido tengo relación con tres cuatro voluntarios la misma cantidad que por el incremento de gasolina y todo porque eso les da primero cuando el niño puede sentarse a veces los mujeres se van en camiones para en camiones cuando los niños ya no se pueden dejar pares de gasolina para que los lleven cuando los niños ya no se pueden se pagan traslados 2.500 el traslado costado hoy en día no te cuesta entonces estamos en hospital ecológico en tierra no los tenemos entonces pues yo creo que 10.000 pesos deben ser muy justos ellos trabajan mucho 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 por sacar adelante su asociación por los fondos de mil maneras si ustedes no están recuperados mi voto es porque se continúe con esa cantidad ojalá y se pudieran ubicar no se puede porque los enfermos se 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 muere el niño y aparecen dos y no llegan dos o tres se mueren uno y salen dos que se que se murió y creo que en el del otro desapareció otro y la misma semana desapareció otro y ahora también se arrastró la causa de cáncer de mamá porque no hay mucha mujeres están de verdad o sea pobres 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 no van a tratamiento porque no tienen porque se mueve entonces también o sea hacemos como una investigación ver qué recursos tienen de qué manera y ven qué es lo que necesitan el deseos del corazón se le está apoyando con 7500 a ellos las acabamos de aumentar se le dan 5 mil pesos no sé si creen conveniente seguir por el mismo apoyo ¿quién es el autismo está por esto entre Vallarta y chavos sí pues la figura de chavos y ahí también hay trabajamos muy bien en la asociación porque nos fue reconocida al año pasado le dio sus premios y el hijas para eso uff sí y la espalda también es una terapia que es el conocimiento entonces pues está trabajando bien y la verdad y ven hasta mucho bien y hasta despegas antes ni escuchábamos que ya le sabes que no estaban diagnosticados en el también los que se daba si se reactivo sí o de cielo la misma también sí pero tiene también a muchos niños que esperan porque no les dan abasto o no les dan no les dan canza no tienen la capacidad en cuanto a espacios ellos dan terapias también que yo conozco niños que están ahí ya han salido de ahí no sé si se apagó ellos no se 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 no se no se no se no se no se no se ahí es tan difícil el redondeo yo estoy trabajando en un redondeo y tengo te puedo decir 14 meses trabajando en el redondeo y todavía no lo lo pero ya casi está el esposo de hijita hermana de gloria con él trabaja en estos aspectos de redondeo y en una presencia en su casa él ofreció que él pudiera trabajar con un curso de manera conjunta ya que no como poder sentirse dinero si como vas a salir deprimida compañera no yo sabes que les comentaba yo los chicos de la ciudadana vamos a hacer un de los hijos ahí está el está que no lo prestan ya no es una sonora ya los ángeles azules traen algo y que todas las cargas y los padres y los papá y que se pidieron las asociaciones yo les decía algo que aparte de las asociaciones es una cantidad impresionante de la gente que viene que le apoyes para una cintia que le apoyes para un aparato que le apoyes para un gasto funerario no es que no va a haber ni gran que te da cáncer no vamos a poder al gobierno que es el que les tenga que dar todo pero yo por ahí veo que hay una que es la fundación bien hecho pero no los demás que vendiendo boletos arriba yo participé en la fundación me imagino que tiene agrupados todos ellos o no no hay una red de asociaciones civiles que lo único que ellos participan es en vez de poner los boletos aparte de la que además yo participé en la primera como asociación civil se puede desearme que hice un lado porque yo no creo que la fundación lo que haya hecho de hacer absolutamente nada te da los 100 mil pesos pero yo ya perdón para mi el negocio entonces yo me retiré nuestra asociación se retiró totalmente de ahí y este mira nuestro dinero es en total un millón y medio bueno quitando el teletón que eso ya es quitando el libs o menos teletón no hay que no está el dinero los otros los otros los otros los otros los otros no eso es este cabrón y mando por los auxiliares de salud bomberos teletón que era común sí vamos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! O sea, constituido, pero fabricado, por ejemplo, que se llaman a una ancianita allá, como el cerrito de la cruz, y se juntan mucho los muchachos y muchachas, y vámonos, le limpian el jacalito, le arriman que comer, cobijas nuevas, le helaban, si no tiene el precio inconsciente, y todo. Eso es bien bonita, ¿no? Porque lo hacen sin ningún interés. Luego, que ya se encontraron al niño que se cayó, y que no sé qué, y que no sé qué, vámonos, ponga la bola a participar, y, o sea, no hay una asociación que los respalde. Simplemente la voluntad. El muchachito este que había que operar. Pues que sólo así. El que se cayó. Necesitaban 10 mil pesos, y una comisión empezó en la vendimia, en lo que sea pedir, 17 mil pesos se cumplieron. 17 mil pesos, y siguen llegando a las ciencias. Y hay una muchachita que es como el Centro de Acopio del Paraguay, por lo que casi es la que pongo la honestidad. Entonces, ahí se reconoce todo. Pero hay muchísima más gente. Jesús y yo, también, es algo para participar. Lo vamos convocando a las asociaciones civiles, y vamos haciendo un palombo. Como el Centro de Acopio del Paraguay, que no se les guste de la historia. Sí, es como la de los estudios, y lo ves, por más que quieras, no se va a ocurrir, pero hay que trabajar. Todo lo que trabaja. Mira, yo lo quiero decir todo. Porque era lo único que le decían. A lo de las asociaciones. A lo de las asociaciones. Que cuando se acercaban personas que pedían para algunas asociaciones, vamos a presionarte en la plaza. Yo les digo cómo, que hagan una que por mal que mal sacan 15, 20, 20, mil pesos. ¿Cuánto es un caro para niños de la carasita? Si, si. Si tienen un par de mil pesos y quieren llegar. Cuando nos llegan, porque también apoyamos a niños que no tienen cárcel. O sea, cuando llegan que las de verdad se tienen mucha necesidad. Hay unos niños que tienen, se acaba de morir uno, que tiene una enfermedad de grado y sabe que se va como acercando y les hace muchas cabezas. se acaba de morir uno, se les apoyaba, por ejemplo, al niño de la cabecita, o sea, a varios que también se acercan, o ya nos hacemos que de este, o en el país, o donde sea, pero yo era lo que decía, vamos a pusiéndole la plaza, les hicimos todo más, les podemos apoyar, que le damos un pastel, 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 pero si no le damos advanced o para mí no les dije, no, yo tengo amistad directa con la guía de los bendiciones de Gales Plano, son muy interesados y cómo vamos a juntar aquí, veinte mil pesos, tremalos a los cuatrovares, para la iglesia, entonces no tengo muchos conocidos, Estuvo bien bonito, bien animado, porque todo el mundo va a participar. Ahora, con lo de la primera tienda de la Festa de la Mujer, necesito esto, necesito todo el mundo que se va a apoyar. Esa situación es importante, está padre. Si tiene ganas de hacer algo, vamos a poner asociación de trabajo en general. Y es verdad que todas las asociaciones trabajan a sus números. ¿Verdad? Y invitarle a todas las asociaciones. A las excepciones, sobre todo, como es de este tipo que es el campo. Que todos se comuniquen a trabajar y los resultados se les parecen. Claro, por ejemplo, los que buscan beneficiar a niños así lo ponen. Sí, claro que sí. Bueno, entonces continuamos con el Patitlán empezando a vivir. Es la asociación de este tipo Casillas. De José Eduardo Casillas. ¿La que no vamos a ver? No, es la que no se va a hacer. ¿Qué es el que está? Te dicen en el CEC a hacer un trabajo en el Banco de Límeos. El IND Claudia es como publicante y dicen que está bien. Yo voto eso que se mantenga. En los últimos dos años han atendido 450 y 80 años y más de 2000 se te inician. ¿Y yo sí les puedo decir que cada persona que está aado en el centro de rehabilitación es una... No, ese no. ese es el real el que hará que los cierren por el amor de Dios el que hará que los cierren y los internos yo te aseguro que los otros están pidiendo los medios pero pues no, no se acuerdan porque cualquiera se dedica con ese trato no se tiene un trato como animales es un lugar crítico yo saldría de ese lugar y yo los reacomodaría los 3, 4 que tienen no tienen muchos yo los reacomodaría los otros perfecto, vamos por que particularmente esos son los que tienen piden un aumento no, esa casa esa casa mantenedlos así no, 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 no tenemos que ser sin que sea una cantidad publicada la que cobran pero si tienen poder si, exacto exacto entonces yo vuelvo que se mantenga si no puedes afectarlos que se mantenga continuamos con el centro de desarrollo de desarrollo para jóvenes señoras de misericordia 15 mil pesos aquí sí se les está dando 15 mil pesos de soles ¿por qué les dieron y cobran mucho ¿es el pasaje? la unica ¿era de los dos? ¿y se le podemos quitar? ¿está lo prestado? ¿está lo prestado? ¿está lo prestado? es muy desigual o sea que ahora les hemos por ejemplo a lo que tuvimos a convencer que hay unas que quedamos así asombradas sí, pienso que pienso que hay más asombradas en otros trabajos que aquí porque aquí son los que cobran un poquito más ¿verdad? sí aquí como quiero ya está muy bien establecido ya tiene su forma de trabajar tiene su forma de recuperar tiene su patrón tiene su patrón que está trabajando bien y que el respaldo también le interroja de la diversidad sí tienen sus discólogos la calidad de vida es digna y tienen formaciones cuando deporte yo tengo que trabajar y lo que yo sí está muy bien ya se vamos a ir a los trabajos mucho no, no a mí me parece que que si algo necesitamos aquí va a ser para ayudar a otros para impulsar a otros también aquí este trabajo hay que levantar que se levanta que se levanta tenemos esos y son tres minutos sin comentas que se levantemos que sea también para ese mismo fin claro que se levanta a usted todo va a dar a proceder a la anestesia y medicina después estábamos que solicitamos para el año 2017 de septiembre que se nos siga apoyando para seguir bien ¿quién es esta venta? me firma Gustavo Padilla Navarra que es el mi carácter de miembro del patronato del centro yo si iría para bajarle de ahí tengo entendido que en unos mande a diez en un momentito más se va a abrir o se está trabajando en un centro de este tipo pero para mujeres creo que es el mismo muchacho ah él está viendo uno para niños para niños para niños entonces yo si guardaría como esos cinco pecitos yo no estoy con ustedes pero yo voy con frecuencia vamos en yo diría diez mil pesos de todos es mucho de mil pesos o sea comparando quedamos yo pienso que ella ha sido apoyada ¿cuántos años tiene si se le ha apoyado? muchos años desde que ya se inició desde el que está con los cargos este pienso que que ya tenemos un buen discurso pero si hay otras áreas tenemos que cobrar y hay personas con recursos más bajos que realmente no van a traje porque no tienes para pagar las notas ni siquiera de un centro más sencillo entonces yo creo que si podemos apoyar a los centros que realmente reciben a la gente con más necesidad tecnológica si hay que hallar esa zona no hay si llegamos la mitad yo pienso que está ahí entre los cinco mil ya vemos hay que visitarnos los estados está hermoso el lugar yo lo conozco lo conozco pero el cuerpo alés era difícil si era lo que platicábamos un día o sea que también no trabajan la capilla es pasada la capilla es pasada la capilla es pasada todo eso también deberíamos de ver o sea que también ellos se comprometan a la mejor a la mejor recibir a gente que se derive de aquí porque también mucha gente que necesita el poquito de apoyo viene aquí y lo somete al ayuntamiento porque no te lo reciben así es entonces está como madre genera gastos en cuanto a educación sí pero pues por lo que estás apuntando y yo creo que pues que te necesitan un interno uno o dos al año o lo menos no el costo más o menos este es uno de los hermanos de ellos también claro mira es muy diferente está sucediendo a todas las que no o sea ellos ya están bien estados con un método con un sistema con un presupuesto con prestigio con un patrón que se está trabajando bien entonces pienso que el apoyo que le hemos dado durante muchísimos años ya les ha servido de algo y no porque les haga más falta a ellos que a otros que están esperando que les den una falta esto es de acuerdo ¿los denemos en 10? en 10 en 10 ok el banco de alimentos recibe 5 mil 5 mil pesos queremos decir más 15 mil pesos no ¿de qué presencia recibe 5 mil? sí ellos ya también están están trabajando para trabajar es una situación mucha gente que carlos reciben reciben apoyo del gobierno también claro sí tienen sus socios igualita también 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 reciben contras de liberación porque ven sus estrencias sí yo creo yo también igual yo dejaría igual es estar beneficiando mucho a familias entrecantiladas sí ANSPAG Asociación Nacional por Superacción ANSPAG se disaparela con 2.500 pesos mensuales está bien está bien ellos tienen talleres de manera constante en diferentes ámbitos y tienen como que sean cuotas de recuperación bajas pero sí tienen actividad de sanidad de sanidad ¿tú sabes dónde las tienen? sí ahí en el mismo ahorita tengo invitación a Valles las datos se ven y en donde hay un que están en la Valle yo pico a la vuelta ¿te ha hecho cuánto tiene una oye va un o dos necesitas es un lleno de auditorio y demás y en ese lugar ¿quién no está sin la vida? ¿quién no está sin la vida? todos los siguen sin pasos no se que hay al menos en apariencia para que en las comunidades tienen cursos yo sé que van en las comunidades las comunidades van les dan temas les dan temas de superación personal y luego les dan clases de cocina pero cuando necesidad económica como asociación pienso que está integrado por personas que sí están ahí porque les pueden ayudarlos y que pues alguien con ese tipo de instalaciones no aprovecharlas o al menos yo les digo yo vivo ahí yo no veo subactuar a menos que sea en otros lados y no sé ni cada cuánto ni cada yo tengo una vecina que trabaja mucho trabaja mucho y sabe mucho y es una persona como nosotros que vivimos y trabajamos a la par es muy comprometida sí yo sé que trabajan mucho yo sé que trabajan mucho algunas tengo grandes amigas ahí jamás me he acercado sí me he acercado como asociación civil hay algunas asociaciones civiles que nos hemos hemos perdido a veces que nos juntemos con algunas causas yo eso es les veo que yo no les gusta a ir a los a las autoridades no les gusta participar mucho en la comunidad más en sus causas y será que las amasas no somos a los piloteras ¿sabes que hacen mucho? van a hacer las autoridades esa evangelización sí bueno yo se elimina o se baje el apoyo ahí va para dárselo a otra asociación con necesidad económica mira yo opino que se ha apoyado ya muchísimos años yo creo que las decisiones que deben tomar ustedes deben en que se van a sufrir a la parte social y a la parte política en que el pacto con esta edad políticamente y socialmente porque ellas sí son buenas para trabajar en campañas sí sí las prestigian sí pero nosotros nosotros las prestigian tristemente pero desde antes de esta de esta ellas ellas trabajan en campañas sí y ellas sí no van y yo como asociación les digo que cuando hemos querido trabajar varios como dice Rosario nosotros estamos con cáncer y apoyamos todas las causas que si el viejito que si la señora de los gemelos que si bueno todas las causas y ahí no ahí son súper gracias pienso que vamos intentando este año yo mi propuesta personal es que se elimine este apoyo a la asociación y se destine a otras con una es una necesidad social más sentida más sentida y más ¿Quién les otorgó este apoyo? ¿Quién nos ha sacado? ¿Quién nos ha sacado? ¿Quién nos ha sacado? ¿Quién te hizo? ¿Nena estaba? ¿Nena te sació? ¿No? ¿Era la regidora? Porque no estaba, no estaba. ¿No se si ella fuera? Yo creo que de parte de la salida, que me ayudan como mujer en los aspectos. a que te superes con la tuestima a que te desenteles como ciudadana productiva y también es un momento en el aspecto estético yo no dudo de que estén haciendo una labor que es tan que es positiva pero no aprendiendo también es que la tuestima espero que mi maestra sea personas con posibilidades tiene la capacidad de gestionar de actuar y también por sus necesidades es que no yo vivo ahí tengo 8 años de vivir en Jardines de la Vida y te puedo asegurar que nosotros nos estamos viviendo en un edificio que no sé si se rota como debiera ser y que pues bueno ya de hecho el edificio es una nación sí está incómoda está incómoda este en terrenos que que son del ayuntamiento y que para mi así como el de la asociación de médicos que está más en el antiguo no está siendo explotado como debiera así como el de la asociación de médicos yo estoy cumpliendo a ti y sin embargo también he cumplido la parte pues en esos años sociales en que estamos políticamente también quitarme el 6% como que si me hace así golpeado ¿prende vamos a dejarlo en mil pesos? sí porque si a mí me estábamos dando 5 pesos y ahora que quitan los 5 pesos que es de los 250 que es de los 5 pesos o sea realmente sí sí comprenlo en la asociación que yo ni conozco ahí es esa institución más bien compren por la estrategia que debemos utilizar para no ser tan tan golpeadas hablamos de los 500 y en el yo pienso ¿se le hace 8 mil pesos? ¿que se te hace 1.500? o sea que pase algo pase no pasa que siempre pero hay una decisión a tomar claro yo voy a poner 500 como dice el Rora entonces ahí tenemos un pase para impulsar la institución por un tiempo sí por lo mejor es que está por siempre ya que eso lo que dice tú que no puedes darles todos o sea no pueden todas las vidas estar dependiendo de un apoyo como su padre si no son necesarias a tomar el borde a mí se dé parte del corazón que llegan las mamás llorando con las letras bien intoxicadas y no poder de decir bueno pues ya hoy llevamos 6.500 de ahorro ¿eh? sala de relación gracias 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 ¿dónde está? lo que está en la capilla en la capilla guadalú ah está bien son 2.000 pesos mensuales mensuales si ya no es que sí se cree que no cobra perdón el anterior que no es 4.000 pesos ella que no cobra ¿a ti? ¿quién está en un un estado de relación de la doctora que tiene? en la de San Francisco también si en el mantenimiento se le da de los premios ¿no? sí en 2.000 pesos no en el mantenimiento de todos los médicos ¿no? 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 ¿dónde? ahí en la sala de relación ¿de la capilla? es la de la capilla de Guadalú yo no he escuchado en el tiempo que tenemos es que me están siendo del cine aquí nos están pidiendo 3.000 pesos pero ya no se puede no se puede que tiene 2.000 sí exactamente ya puedo aquí las que se pide la tía está mucho mucho sí hay mucho dinero espacio grato para la tercera edad ahí se les apoya con 20.000 pesos mensuales la cuota de recuperación que tienen para las casuras que ingresan es mínima es mínima realmente la forma de trabajo en lo que tienen que proteger las tienen muy cuidaditos muy atendiditos les hacen inclusive si es la gelatina para diabético no es diabético todo es diabético todo es algo y si les llevan su clienta yo tengo una persona de 7 años que es el clienta salud si les llevan la alimentación adecuada y el día que tú vas están limpios cambiaditos y entendidos que tienen muchos que tiene una variable también déjame ver es variable el número de personas es variable el número de personas que hay inclusive de 8 lo que pasa es que su población las tan grandes 3 años cumplió 3, 4 años es el llame si el llame y que cuantas se hacen coger que ellos coger la cuota de recuperación normalmente cuando son pensionados del IMS se pide la cuota no se gasta la mayoría la mayoría los medicamentos cuando son asegurados el seguro cuando no la familia ya entiendo ¿tienes tu apoyo de los padres de aquí? no se yo cuando empecé trabajar cuando conocí de cerca era porque la madre me pidía apoyo porque tenían tres pensionados Estados Unidos ya se fueron pero hubo necesidad a la primera edad una señora humana me suena de la naturaleza me suena pero he con ellos desde tres años sí sí hay veces obviamente el tipo de casa que es hay población flotante ¿verdad? ¿es la que está así con al padre? ¿es la que está pensando? ¿este ellos tienen un patronato aquí con la familia? ¿es que parecían de la familia? ¿carmelita de la familia? sí ¿carmelita de la familia? no, Carmenita de la familia ¿carmelita de la familia? tenía con los años ella está en el consejo de hecho la diputada pero ¿quién no? ¿quién no? ah ¿cuánto es? ¿quieres coca? ¿qué tengo? ¿galletas? ¿quieres coca o qué es que tengo? yo tengo de galleta ¿de qué coca? ¿de qué coca? ¿galleta? ¿de qué coca? ¿de qué coca? ¿de qué coca? por favor pero no se coca para esto el plástico porque me dan mucho años ¿cómo te hagan? a mí me dan una de las 10 ¿qué hagan? yo no lo veo ¿qué hagan? yo no lo veo ¿qué hagan? que tienen 18 o 11 años hoy ajá yo he visto 30 ¿sí? bueno, pero o sea 18 es total sí que más o menos aportan menos de la mitad que no te he estado si y la parte sí no se lo hace pero también somos Manuel de Patrona le escenari hace que hace muchas sed que le psiquiatra este que esas gracias Gracias. ¿Quién? ¿Ten las piezas ahí? Claro. ¿Ven a ver si que les subamos? Ah, tú. Bueno, nada más, este... Mira, ahora que nos tratamos, ¿verdad? ¿Vas a tener como familia en ese sentido? No, no, no. Y yo creo que tienes que respetar. Sí, así es. Sí, así es. Exacto. Y es que es imposible que puedas apoyarles a todos. Y como decía Tacho, o sea, no porque les apoyes en unos años es que quiere decir que los vas a apoyar con la vida. Y ahorita va a llegar el día de que no tengamos un peso aquí. Y todas estas asociaciones que pueden apoyar y si ven en general, hay suave. Es que es tan tan hermosa que el estilo de vida no se puede hacer. Y este es un año de... No hay que ser por esto o no hay que ser. Exacto. Yo pienso que la ventana de la gente no permite ver si usted piensa que... Nos podemos matar no, que usen por ejemplo a todas esas cosas. Y también, que también, que la vida, la máscara, no se está alco. Yo pienso que eso es lo que yo creo que nunca está hecho con la resolución. En cuanto al pago de emprender de algo y de eso. No, 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 no. Yo le hago y todo eso. Pero ahora, cuando la gente quiere decir no pares impuestos, yo no sé cómo necesitaría. La reacción no ha sido tan buena. Porque estaban las sillitas de Padre Milicenses. ¿Sola? 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 Yo creo que metieron temporalmente en cajeras, en bicicletas de servicio, pero tengo un minuto del que ha sido algo. Yo lo veo. Sí. Bueno. ¿Ugerencias para 20,000 mensuales? Yo me bajaría 15. 15. 15. Es que se ve que estamos muy desfasadas. ¿Desfasadas por uno hace mucho? No. No hay quita. No se siente. No se siente. O sea, está bien. 15. Pero vimos que hay muchas manos que se han han hecho. Yo pienso, donde van a ir, mandaban los sacerdotes, por lo que solo en la familia. Entonces, quiero decir que de alguna manera, ahí en la misma diosa se pueden cooperar. y si mandan a ellos los dedos es porque saben que se pueden, o sea, eso es lo que yo comencé de, yo no sé últimamente, pero esa es mi experiencia, mi visión es de que todo el mundo necesita. Exacto. Y de que el dinero no tenemos más. No, no, y es menos cada vez. En cada vez es menos. Tienen también, como dice Suchi, que hay que entender que hay menos dinero, entonces se tiene que compartir entre todas las asociaciones a las que se apoyan. Y mucha gente tocando puertas. Exacto. Que no se pueda apoyar porque pues aquí ya tenemos que tener 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 la valentía y decirlo. Aquí no. En educación. En educación. De millones de años. Sí. Es tiempo no de, no de lamentarlo, de trabajar más, de apretarnos el cinturón y de saber que si hay menos con menos bajas. Exacto. Definitivamente nos pasa en los hogares y pasa en todos los ámbitos. Sí. Pero bueno. Trabajar menos y también también. Porque entonces quedamos en 15 mil y llevamos. Sí, de acuerdo. O sea, 15 mil y 20 mil. Sí. Sí. Es que yo sí. Es que no hay más. No hay más. Sí. Pero. Estamos desconectando. El teletón, bueno, es una cuota de 150 mil por cada vez. Es que ya fue un acuerdo que se hizo. Sí. Es un acuerdo de todo. Y para los que hacen, dígase lo que se diga, a mí se lesen un poco. Si yo tuviera 15 millones. ¿Tú lo fuiste? No. No. Y es así. Es una promesa que se hace. No, el barquete. De cada. De cada. El individuo. Yo conozco una persona esta. Un pala. 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 Sí. Un pala. 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 Una bien viejita. Y, y si apoyan. Generalmente apoyan a la libertad de manos del hospital. Claro que apoyan. A muchas peores. No son. Cuando Simón, Simón, mi tío, todavía tienen dudas. Ese desayuncie. y piensan que estaba Marito había muerto pero los primeros indígenas fueron ellos a ver, yo creo que se deje igual ya al 500 miren que se les apoye más porque tienen ya otra camioneta pero pues yo sé que también ellos cobran sus servicios muy baratos para su renta ahora el que no les se va a hacer un mil quinientos exacto sigue el centro de ocupación para adicción de la utilidad son diez mil pesos mensuales que se les paga la renta te están dando reporte ¿son los que están aquí a la vuelta? sí ¿y si están trabajando? no, es que cierran en las mañanas mucho trabajo las actividades de las señoras son en la tarde tienen grupos de doble A de doble A para las señoras están tratando adicciones yo personalmente yo personalmente he mandado anorexia y bulimia a veces en ese lugar se han dado todos sus voluntarios pero no nada más eso sino que dentro de las edad ya se están manejando yo ¿son los que están haciendo la primera medida? sí 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 ¿se les apoya con el pago? ya la dejan que se... el trabajo es... yo he mandado gente con anorexia y bulimia y no paran aquí nada más se les llevan a Guadalajara a las consejerecas tú sabes que en un internamiento de ocho meses allá ese fue el apoyo que me llevo y eso es lo que dicen que la venta la venta es la cifra sí es la venta que el año tiene el espacio para dar sí, eso es el gran formular pero lo hacemos para acá claro a la hora de que saben que saben las asociaciones es... es... es lo que se paga la venta un cárcel yo se los dejaría porque están trabajando muy muy bien hay psicólogos hay que ser acercados psicólogos y los están capacitando porque tampoco nos van a levantar nada más así yo lo dejaría en lo mismo yo sigo de cerca a esa labor de mujeres les digo que a mí una pacientita me la intertaron ocho meses y me voy a dejar ¿me puedes imaginar lo que es? y luego la trajeron yo de mi trabajo hoy en día están trabajando en la educación ¿tiene conexión con centros de recuperación de calidad? en los que logra conseguir unas becas al 100, al 50, o sea, a la de los... bueno, entonces mi solicitud, mi petición mis sugerencias es que se dejen igual ¿cómo ven? pues mira, como 10 decimos es de las que va empezando de las que va a dar el vuelo ya está bien, ya está bien después de eso vamos a ver si no es una trabaja este... yo creo que cada quien nos da la conexión con los otros grupos realmente nos damos cuenta y esa es la confianza de recomezar ok, continuamos la relación para jóvenes es la de... tuvimos que visitar estábamos apoyando con 1,500 yo aquí sí yo considero saber los 2,500 ahorita que abrí la segunda ojo quiero llorar y de niños hace 10 años imagínense para los... ¿qué hora es la vida? 10 años a 17 y es una extensión es otra casa es otra y es que está en lo más... y en la calle Loma Alta en el fraccionamiento de la Loma yo sugeriría que le diéramos 2,500 para una casa y para otra no sé si es lo que no, 2,500 y no, 2,500 y es la única a nivel regional de cuidar a los 100 niños entonces si imagínense la carrera de reactividad es de 10 a 10 son de 1,500 para una y son de 1,500 para otra y porque ya constatamos la verdad y hay que ir a visitar y ahí vamos a ver yo les tengo otra respuesta tenemos 5, 6 tenemos 11,000 ahorrados yo propongo que en la de joves antes que se le dé 2,500 y en la nueva de niños por este año por este año en la de niños ahorita que está arrancando y con la sensibilidad de esa labor de 10 a 17 años yo sugeriría que les diéramos 5,000 al nuevo pero también tengo que que les dejar un poquito porque por el error al amor de la a la hora de hacer el presupuesto no tenemos nada vamos por los de 4,000 y considerar que este centro ahora sí que les tengamos recipientes chastres pero que lo que tengamos a llevar necesita ropa de carne ropa de carne todo eso todo eso bien entonces vamos por 2,500 a este 2,500 pero el 8 no lo tienes aquí aquí está ¿cómo se llama? se llama el 1 centro de integración para jóvenes en adicciones antes que extensión a menores de 10 a 17 años menores 10 a 17 7,500 ¿correcto? 2,500 2,500 o a lo mejor puede ser la misma nada más 5,000 centro de integración ya sabemos que los 2,500 es parámetro no pero sabes que mejor para los 2 es que nos dejaran ya los recursos exacto los 2,000 ¿saben que este de niños va a tener 3,000 sí, claro debe ser el 1 sí en dispensario San Pedro Apóstol 1,500 digo que ellos sigamos 1,400 cruz pegueros a ver perdón el dispensario que es de 1,500 sí sí cruz pegueros cruz pegueros que es cruz roja de pegueros cruz pegueros ¿hay cruz roja de pegueros? sí hay cruz roja de pegueros la quien él no tiene la edad no sé es el cristiano Alfonso Díaz y queda para estudiar el dispensario de pegueros o todos pegueros ¿Alfonso? Alfonso Díaz ¿es hijo de no sé quién? no no es otro Alfonso vive en Estados Unidos pero él no se pegue de civil cada rato pero él fue pobre y él sabe lo que se siente de ser pobre y Dios lo progresió entonces él es el que escudó las personas él es el que escudó la biblioteca él es el que da ventas a pie y él es el que ayuda a todos los que te llegan a las asignas los que hicimos en situación ¿no se dispensan? no no, asciende ahora todo lo que se ha terminado en tus cuarenta y no no, pero la parroquia es que es la carga de sus labores dispensaria pero si no está pidiendo ley no por lo que reconecemos en este generoso es unidad en la aprobación de este recurso sí no 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 bien dispensaria entonces dispensaria es que realmente realmente quien da el apoyo él es a punto en tierra ay perdón y él ha sido benefactor que sí no sí 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 entonces ¿qué se quiere? ¿quién? no él no ¿qué se quiere? ¿quién? Francisco Ibarra el que me dio el dinero para ayudar a ir para alimentar el trabajo hace diez años no sé quién es Francisco Ibarra es el mayor constructor del estado de Chihuahua bien bien pues siendo las doce con treinta minutos terminamos esta sesión de la comisión edilicia de asistencia social muchas gracias por su asistencia gracias gracias gracias